¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno me han dado esto para arreglar es un engendro porque no sé qué es está todo vencido bueno vamos a ver qué hacemos para un el 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 ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Las roditas las vamos a sacar Esto vamos a poder encolarlo Para que quede bien Bien estable ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? y así quedo lijadita esta agarramos un buen pincel primer 123 una espatulita para revolver fabricada recientemente revolver bien y así quedamos Gracias. 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 Gracias.